Tu presencia, oh Dios, es lo que anhelo ver A tu lado siempre quiero estar Si la oscuridad esconde tu rostro Yo no dejaré de creer Lo viejo Dios, tú lo has hecho nuevo En ti, Señor, mi confianza yo he puesto Tu presencia, oh Dios, es lo que deseo estar contigo Mi mayor anhelo es conocerte Y verte, Jesús Y cuando me perdí, tu amor me rescató Y por siempre permanecerá Lo viejo Dios, tú lo has hecho nuevo En ti, Señor, mi confianza yo he puesto Tu presencia, oh Dios, es lo que deseo estar contigo Mi mayor anhelo es conocerte y verte Jesús Si tú estás Si tú estás No existe más temor Escudo fuerte a mi alrededor Si tú estás No existe más dolor Escudo fuerte a mi alrededor Si tú estás No existe más temor Escudo fuerte a mi alrededor Escudo fuerte a mi alrededor Tu presencia es lo que deseo estar contigo Contigo Mi mayor anhelo es conocerte y verte Tu presencia es lo que deseo estar contigo Mi mayor anhelo es conocerte y verte Tu presencia es lo que deseo estar contigo Y verte Quiero amarte Quiero amarte Hoy y siempre Jesús Tu presencia es lo que deseo estar contigo Mi mayor anhelo es conocerte y verte Mi mayor anhelo es conocerte y verte